bienvenidos a este canal de marketing digital y negocios online te invito a ver este vídeo donde voy a explicar cómo te voy a mostrar cómo tú puedes registrar si ya tienes un saldo en hotmart de las comisiones de las ventas que has hecho ya tienes un saldo y quieres retirarlo primero pues tienes que saber que tienes que registrar tus datos financieros o tener un método de pago por el cual hotmart te haga efectivo ese pago ok así que pues te invito a quedarte hasta el final de este vídeo antes antes había hecho un vídeo antes de este en el cual te muestro cómo se retira el saldo ok donde directamente pues hago el proceso lo que es muy sencillo prácticamente pero te invito a verlo si no lo has visto te voy a dejar el enlace del vídeo aquí abajo en la descripción o lo tienes por aquí arriba pero paralelamente a ese vídeo pues este es el vídeo digamos donde uno tiene que hacer el registro que tienes que registrar digamos un método de pago por el cual pues más te tiene que pagar ok también en ese otro vídeo hemos como te digo el retirado creo que 500 dólares y ahora en este vídeo pues vamos a verificar cómo ha llegado a mi cuenta de bolivia ok cómo ha llegado ese dinero y más o menos a qué tipo de cambio que para que ustedes se hagan una idea más o menos de cómo cómo les va a pagar al cambiarlo de dólares a bolivianos muy importante muy importante amigos primeramente cuando tú te registres recuerden que el registro en la plataforma de hotmart es totalmente gratuito ok para los que no saben qué es hotmart también les voy a dejar un enlace por aquí arriba o si no en la cajita de informaciones para que vayan corriendo y vean qué es hotmart y cómo ustedes también pueden generar ingresos a través de esta plataforma que cualquier persona puede hacerlo cualquier persona que tenga las ganas de aprender y de aplicar y tenga digamos o esté buscando una oportunidad de generar ingresos a través de internet puede hacerlo ok hotmart es una plataforma gratuita donde tú te registras llenando tus datos verdaderos y todo eso y luego pues te afilias a un producto para luego ganar comisiones ok entonces tienes que saber que cuando tú ya haces tu primera venta el monto mínimo para retirar dentro de hotmart es de 50 dólares ok si tú tienes una comisión de 30 dólares posiblemente no vas a poder retirar todavía tienes que tener un mínimo de 50 dólares cuando tú creas tu cuenta por primera vez no te dejas rellenar estos datos financieros y no te da esa opción todavía y ahí en la plataforma te lo dice esta opción de rellenar tus datos financieros para que forma te pague te da te lo habilita cuando tú ya tienes tu primera venta ok así que que no te extrañes así que les voy a compartir aquí bueno pues vamos a voy a salir medio de la pantalla y nos vamos a ir a la plataforma y esta es la plataforma de jorge ok vamos a irnos a ver a esta parte de mi perfil ok posiblemente a ver un momento lo voy a quitar esto ahora sí como tú puedes ver aquí está mi perfil recuerden que si ustedes van a crear una cuenta aquí tienen que hacerlo con sus datos verdaderos tal cual ok con su nombre completo datos verdaderos ok le voy a dar clic a mi perfil ok y le voy a dar a mi cuenta me voy a ir a datos financieros ok le voy a dar clic en datos financieros perfecto ahora qué va a pasar cuando tú le vas a dar aquí posiblemente pues te va a aparecer cuando ya tengas tu primera venta te va a aparecer estas opciones hay diferentes opciones para que tú puedas retirar una cuenta de hotmail ok está la opción de hotmail brasil que es yo supongo que será para las cuentas en brasil hotmail internacional que es la que yo utilizo y payone ok que es una tarjeta pues que puedes retirarlo en dólares ok es la verdad no la he probado mucha gente lo usa y si tú puedes hacerlo y tienes conocimiento te lo recomiendo hazlo sin ningún problema sólo que infórmate antes de hacerlo también ok para que veas cómo más o menos es el proceso y todo eso porque tienen que llegar a una tarjeta no sé si hay que pagar algo etcétera yo la opción que utilizo la verdad es que no he decidido no complicarlo en la vida porque me parece pues lo más rápido ok por ahora entonces pues aquí hotmail internacional donde tú registras claramente aquí te dice registra una cuenta bancaria para recibir tus comisiones ok y ya está o sea eso es lo que registra este es mi número del banco que termina en 10 27 y el código suite suite del banco mercantil santa cruz ok si es que eres del banco mercantil pues este código ya te vale de todas maneras yo os recomiendo cuando si tú si tú vas a usar esta opción de hotmail internacional y quieres que el dinero de tus comisiones de hotmail te llegue directamente a tu cuenta bancaria contáctate con tu banco que yo te lo recomiendo en internet igual lo vas a encontrar estos códigos el código suite hay lo otro lo pones ahí por banco código suite banco unión código suite banco mercantil y te va a aparecer pero yo que te recomiendo te recomiendo que te comuniques con tu banco y de que le pregunte si aceptan transferencias internacionales la mayoría por no decir todas todos los bancos aceptan transferencias internacionales y si te dicen que sí pues tú le dices perfecto él me podría dar el código suite para que me hagan una transferencia internacional y listo entonces pues te van a dar un código y eso lo vamos a enseñar tengo entendido por ahí algunas fuentes que he visto un poquito que creo que no recomiendan mucho el banco unión no sé por qué creo que les cobrar unas tarifas más o algo por ahí así que ten en cuenta eso ahora si tú te quieres crear una cuenta en dólares allá en bolivia pues también o sea yo creo que no va a ver la diferencia de cambio no va a ver el tipo de cambio digamos no te van a quitar esos puntos digamos cuando hacen el tipo de cambio en la conversión del dólar a bolivianos te va a llegar íntegro posiblemente sólo te van a cobrar la transferencia que te lo explico en el otro vídeo que te he mencionado cuando hago el sentido bueno todo eso igual de todas maneras si tú ya tienes agregada una cuenta puedes seguir agregando otra por ejemplo si yo quisiera agregar otra pues yo doy aquí clic a una nueva cuenta en este caso pues vamos a hacer les voy a mostrar para que ustedes vean obviamente a ustedes no les va a aparecer esta parte así que ustedes si quieren hacerlo por aquí hot pay internacional de la naquí a mi cuenta y registros de la cuenta bancaria y aquí tienen que poner sus nombres ok sus nombres un nombre si tienen si tienen los nombres los dos o sea pongan sus datos tal cual lo tienen en el banco que tiene que coincidir tus datos reales tiene que coincidir tu cuenta del banco obviamente que está con tus datos reales con tu cédula de identidad o dni y tu cuenta de hotmail también pues de mí mi cuenta de hotmail está con mis datos verdaderos o sea todo mi nombre entonces eso es lo que tiene que coincidir ok tus datos tu nombre tiene que estar correcto bien escrito para que no haya ningún problema a la hora de transferir cuando hotmail transfiera el dinero pues no haya digamos ninguna ningún problema muy bien así que pues recuerda que este es un negocio serio es una empresa seria y de que te va a transferir dinero con estos datos verdaderos qué tipo de cuenta es y van en nuestro caso es número de cuenta y van es igual un número de cuenta que ya viene con un código internacional eso es en muchos países funciona eso sea tú le pides a tu banco y te dan un código y van y directamente ya no necesitas el código sube o sea directamente es el código y van en tu cuenta tu número de cuenta con el iván y ya está vale listo no habría ningún problema por ahí entonces tipo de cuenta yo lo voy a dar en cuenta número de cuenta y aquí tendría que poner mi cuenta del banco que mi número de cuenta del banco y aquí donde dice su vez tendría que poner ese código que les he mostrado aquí a ver en mi caso pues es este ok este de aquí este es el código del banco mercantil santa cruz pero yo te aconsejo como te dije consulta con el banco primero vale pues aquí código sube lo pones ahí y listo una vez que ya está llenado te bajas más abajo documentos y comprobantes los documentos bancarios deben tener la misma titularidad de la persona de la persona o empresas registradas en hotmail aquí lo dice clarísimo debe tener la misma titularidad o sea que debe ser igual el nombre entonces nos van a pedir documento de identificación te le das clic aquí y te dice necesitamos que nos envíes una foto del documento de identificación registrado en tu en tu cuenta de forma para poder comprobar tus datos de identificación selecciona el tipo de documento que registraste y hace el envío de las imágenes de acuerdo con las instrucciones importante si quieres verificar qué documentos registraste en tu cuenta basta acceder a la pestaña datos personales en el en el menú mi cuenta cuando tú creas tu cuenta de hotmail lo creas con un número con un número de pasaporte con célula de identidad o número de identidad entonces pues aquí te da la opción con que con que lo has registrado con un documento de identidad con tu licencia de conducir posiblemente con tu pasaporte ok generalmente es con el documento que yo le das aquí a tu documento de identidad una vez que lo tengas eso pues lo subes por aquí seleccionas archivo y cuando ya tengas la foto pues digamos que es esta y la das a abrir y listo ok y se va a cargar la foto luego más abajo que te dice adjunta una foto de la parte trasera de tu documento de identidad y lo mismo lo mismo o sea planito bien sin cosas alrededor o sea mejor yo te aconsejo que lo hagas sobre algo blanco sobre una hoja blanca y todo eso y que salga recto igual le das a seleccionar archivo subes la parte de atrás y listo vale y le das a subir luego te va una vez cargada las imágenes te vas aquí y que te pide comprobación de identidad saca una foto tuya selfie sin gafas de sol sombrero o cualquier otra cosa que pueda dificultar tu identificación no saques fotos de fotos necesitamos una foto de ti mismo tú agarras tu celular pues te sacas una foto selfie o lo subes es esa foto selfie que te ha sacado obviamente pues sin gafas sin sombrero así tal cual te pones de frente y listo no hay mayor ciencia en esto o sea es es sumamente fácil y donde dice otros documentos esto es opcional ok yo no lo llené así que pues tampoco puedes hacerlo y una vez que ya tengas todo eso pues le das aquí sí confirmó que esta cuenta bancaria pertenece o sea aquí va a aparecer nombre y también el titular de esta cuenta mejor o sea pues le das aquí al chulito y le das seguir y listo luego sigues los pasos y ya está registrado hasta que te aparezca y hasta que te regresa aprobado ya puedes tú pues prácticamente eso sería todo tú haces ese registro ese paso y listo ya estaría digamos pues ya puedes retirar tu saldo ahora veamos esta otra parte que yo anteriormente había hecho un retiro bueno muchachos estamos aquí y como pueden ver aquí está 31 de enero febrero marzo giro del exterior es este vale y son tres mil cuatrocientos veinticinco pues prácticamente esto sería lo que en los 500 dólares que he retirado ahora vamos a ver más o menos como como ha hecho la conversión como nos ha llegado para eso puedes saber vamos a compartir aquí la calculadora vamos a compartir la calculadora nos ha llegado hemos dicho tres mil cuatrocientos veinticinco y tres mil cuatrocientos veinticinco y para saber el tipo de cambio o cómo nos ha llegado vamos a dividirlo entre 500 dólares ok entre 500 y nos da 6,85 como ustedes saben en bolivia la compra del dólar cuando tú quieres cuando das dólar al banco ellos te dan a un tipo de cambio de 6 85 el tipo de cambio normal es 6,96 así que hay varios puntos que se pierden así que hay que tenerlo en cuenta eso yo bueno pues lo prefiero así me toca toca que te resten esos puntos porque todos los bancos generalmente pues te cobran a 6,85 vale esto solo para que lo tengan en cuenta ok listo bueno pues amigos prácticamente eso sería todo eso sería todo en este vídeo ya iré compartiendo otros vídeos relacionados a este tema de marketing digital de marketing de afiliados de hotmart y todo lo relacionado ok si tú eres de bolivia o eres de otro país y estás buscando oportunidades de cómo generar ingresos o quieres saber más de esta plataforma de hotmart déjamelo aquí en los comentarios aquí y si este vídeo te ha sido de ayuda de alguna manera o quieres que suba más contenidos relacionados a este tema pues dale like a este vídeo y estás invitado a suscribirte a este canal que iré subiendo contenido que te va a servir de mucho ok listo eso sería todo así que conmigo nos vemos en otro vídeo ok chao chao